Olga Moreno se achanta ante Jorge Javier Vásquez y a Chicharra Telecinco. Los dos enemigos íntimos número uno de la cadena de Midy Set están alimentando de mala manera la expectación en torno a la gran final de esta edición de Supervivientes. Avecina tormenta. El tira y afloja indirecto entre Jorge Javier Vásquez y Olga Moreno está alcanzado su máxima tensión a escasas horas de la gran final de Supervivientes 2022. Aunque abiertamente ellos no han dicho nada el uno del otro, las redes están que arden a ver si coinciden o no en plató, él como presentador de la gala, ella como ganadora de la edición anterior para entregar el cheque al nuevo vencedor. Primero fue Vásquez el que amagó con no estar para no coincidir con ella alegando secuelas post-COVID. Una vez que confirmó que estaría, este domingo fue Moreno la que dejó caer que lo mismo no va. Presente en el plató de Conexión Honduras de John Aramendi, habló sobre lo que le está pareciendo la recta final del concurso, quien prefiere que gane y entonó sus dudas sobre si estar presente en la final del programa para entregar el cheque. Como ganadora del año pasado, Aramendi se animó a lanzar a bocajarro la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, si estaría presente en la final y ella abrió la puerta a no estar, no lo sé. Hay cosas que son complicadas, que todos sabéis, y eso que debo muchísimo a todos los que están por aquí detrás. Olga Moreno deja caer que no estará en la gala final de Supervivientes, según su versión de la historia. Nada que ver con la que se cuece en redes y que tiene que ver con no coincidir con Jorge Javier. Me cuesta mucho trabajo entregar el cheque, por sentimientos, por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen. Máxima expectación por tanto de cara a la gala final de Supervivientes que este domingo ya se tradujo en un buen 18% de cuota de pantalla y 1.600.000 espectadores para Telecinco. Sus mejores cifras desde hace un mes y el liderazgo indiscutible de la noche, a gran distancia de su inmediata perseguidora, que fue Antena 3 con Infiel, 13.7% o 1.320.000 espectadores. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!